Te vuelvo a repetir, te armo el maniquí con el torso y con el pie y exponemos traje, camisa y corbata. Totalmente, y vemos que pasa, vemos si se mueve, aunque lo armó, vemos si se mueve. ¿Espacio tenés? Si no tenemos que volver a escuchar a todos estos chamulleros que quieran reestructurar deuda y volver al keynesianismo que es imprimir deuda. No hablo nunca más con... no, no, nunca más. Con sanateros así no hablo nunca más. Los escucho, les digo tenés razón, hago ironía. No les doy bola nunca más. Nos vemos, Mati. Saludos.